No, 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 si el nombre es el nombre, pero Montazky aparece ahí, fracaso del año. Lo que pasa es que vos ganás, en el fracaso nos ganás a todos. Mirá que yo me quiero arrimar, me quiero solidarizar con tu fracaso. Y no lo logro. La Marengo te ganó, vos sos un fracaso. Y a Marta iba a venir también a decirte no, pero dejate de joder, la Marengo te ganó. Arrimirame. Yo sé que vos me bancabas con Marta, que me veían y me apoyaban, pero bueno. No, te soltamos la mano como a Florencia Peña. Dejáte de joder. Pero no podés hacer ni un huevo duro. Porque de dónde está... Se quema, se prende fuego, se corta. Ponelo de doble de riego a Rosini. Dejáte de joder. Si llegan a pedir un panqueque flambeado, hay que llamarlo bombero. No, no, no. Igual, chicos, pongámonos también en contexto. Un día me toca, tengo que meter la mano en una caja y saco criadillas. Los testículos del toro. Saco cinco criadillas. Que aparte digo, qué animal es que tiene cinco, viste. Te mordió, está mala suerte vos. Pero aparte miro una criadilla, tú viste toda, como digo, este toro se dio cuenta que le iban a masijar. Nerviosa, viste. Este toro se lleva mal con la familia. Yo quiero, ¿quién de acá? Bueno, estoy con cinco. ¿Cómo se llama tu creación? Le digo, los huevos al plato. Lo toma mal, Martí Tegui. ¿Cómo querés que lo llame esto, amigo? ¿Me hacés cocinar? Fue espectacular. Hay un gran chiste, de paso, hay un gran chiste, que no es judío, pero es un chiste de un tipo que en España, que todo el tiempo ve un restaurante, se dice, bueno, hoy plato, criadillas, comen dos, comen dos. El tipo dice, un día voy ahí, entra, está en el plato, dos huevitos así, viste. Dice, ¿qué pasó? No, hoy ganó el toro, dice. ¿Por qué lo entendiste? Esto es del salón. No, no. Me hacés cocinar los huevos, o sea, no sé hacer un huevo duro, como dice Jorge. Pero aprovechá los huevos al toro, si estaban tan duros, hacés huevo de pascua, le metés chocolate. Claro, no, viste, me dan los cinco huevos al toro. Y hacelo, y aparte cuando, que eso está editado por suerte, Martitegui lo prueba, me dice, no se le siente el gusto, es tu noche de suerte, le digo. No sabés lo feo que está, yo lo probé, es asqueroso. Le digo, boludo, festejá, no se siente el gusto de la criadilla. No, no hay que hacer eso, digo. Pero escuchá, en un momento alguien me dice, hervilos. Bueno, meto los cinco huevos, y quemaste algo de estos huevos, obviamente, saco, se ponen duro. O sea, como una cosa bien fuerte, te dicen, pelalo ahora. Y me tengo los huevos del toro. Un momento lo abrí al medio, dije, bueno, veo cómo...